Hola amables Hola amables televidentes, bienvenidos a una nueva emisión aquí en CNS Noticias, la noticia que usted quiere ver. Damos un cordial saludo a toda la comunidad de Buenaventura, de Juanchaco y Ladrilleros que se encuentran en sintonía con nosotros a través de su canal Televahí 190 en el Pacífico. Entrando en materia informativa, mucha atención televidentes porque la policía mediante una orden judicial logró la captura de un bonaverense en el barrio Montechino. Este hombre era buscado por las autoridades por el delito de agresión personal y tentativa de homicidio en primer grado en hechos ocurridos en la ciudad de Cali en meses atrás. Montechino, la Policía Nacional logró la captura de un hombre que era buscado por las autoridades debido que fue encontrado responsable de acciones violentas contra un ciudadano. Los hechos se registraron en la ciudad de Santiago de Cali. Una captura por orden judicial, la cual se realizó en el barrio Montechino. Unidades del modelo, mediante la solicitud de antecedentes, logran la captura de una persona de 27 años, nacido acá en el municipio de Buenaventura, quien es solicitado por el delito de lesiones personales culposas de la ciudad de Cali. Los hechos sucedieron allá en Cali, fueron referenciados este año y esa orden judicial, la persona fue dejada a disposición de la autoridad que la solicita. Luego del proceso de captura, el hombre fue llevado hasta la ciudad de Santiago de Cali, donde deberá afrontar el proceso de ley. Y en las últimas horas, una familia del barrio Camilo Torres reportó el caso de uno de sus integrantes desaparecidos. Se trata de Breiner, un joven de 25 años de edad que salió a entregar unas hojas de vida el pasado viernes y desde ese entonces nadie sabe nada acerca de su paradero. Breiner Riasco Quintero, de 25 años de edad, fue reportado como desaparecido en las últimas horas. Sus familiares llegaron hasta la instalación de la Fiscalía General de la Nación, donde instauraron la denuncia de este nuevo caso en el puerto. Según sus familiares, Breiner salió el pasado viernes a eso de las 4 de la tarde a entregar unas hojas de vida y desde ese entonces no sabe nada acerca de su paradero. Su familia solo espera que con este reportaje la comunidad pueda identificarlo y así darle aviso a las autoridades sobre su ubicación. Y en otras informaciones televidente les contamos que el despliegue operacional de manera sostenida por parte de la Fuerza Pública en el barrio Los Ángeles y sus alrededores han brindado calma a la comunidad. Pese a esto, en algunas calles se logra ver casas abandonadas de las familias que han sido censadas como desplazadas y a quienes se le realiza continuo trabajo de protección. Desde el pasado fin de semana con puente festivo que se registró los múltiples casos de homicidios en el barrio Los Ángeles, todo ha cambiado para sus habitantes. Un gran número de familias se desplazó, otros aún en el lugar lloran la pérdida de sus seres queridos y otro resto simplemente resisten el territorio. Este fue el panorama percibido por parte del secretario de gobierno y demás autoridades durante el recorrido realizado en el sector. La verdad es una situación preocupante, lamentable. Hemos tenido una afluencia bastante disiente de habitantes de Los Ángeles. De alguna manera entramos en un sinsabor porque la primera noticia que nos llega después de los hechos que ocurrieron el pasado domingo, día del padre, era que la gente no podía salir porque estaba retenida en el propio barrio. Hoy nosotros podemos dar testimonio de que este hecho del autoconfinamiento, de la obligatoriedad que tienen algunas personas para no salir del barrio, pues no es tan solo cierto porque como bien lo pudieron observar ustedes aquí en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno, hemos registrado más de 70 personas el día de hoy provenientes o por lo menos el argumento que ellos manifiestan es que vienen de Los Ángeles. Aunque en el momento se realiza todo un despliegue de la fuerza pública, esto no se convierte en el total garante para algunas familias que en su momento continúan desplazadas. Por lo tanto, esas seguirán siendo tratadas bajo esta ruta de protección. Y para Cristian, líder social del barrio San Luis, hoy no solo el pie de fuerza debe ser la solución a la crisis que se vive en materia de seguridad, sino también de la inversión social que tanto se necesita en este territorio. Para los líderes de los diferentes barrios del Distrito de Buenaventura, las acciones operativas de la fuerza pública son fundamentales para generar una percepción de seguridad. Sin embargo, este no es la única herramienta que debe implementarse en medio de esta problemática. Yo creo que eso nos genera tranquilidad a muchos que de pronto veamos las autoridades, que es en última quien emite o mete el control en nuestro territorio. Y cuando hablamos del control, ese control legal, donde nos da la tranquilidad a nosotros cuando ellos pasan por nuestros barrios. Pero para mí en estos momentos no es poder aumentar el pie de fuerza en que en última se mitigue violencia contra violencia, sino que en última se mitigue la violencia con cada uno de estas situaciones que nosotros vivimos, que es la desempleabilidad, la falta de oportunidad, que hace parte de lo mismo, las oportunidades para los niños, que los niños tengan unos momentos de ocio o lugares de ocio. Yo creo que hoy lo que hay que hacer la institucionalidad es pensarse en unos momentos diferentes a solo aumentar el pie de fuerza. Hoy más que nunca se debe cambiar la historia, y es que históricamente los presidentes y sus gabinetes solo han mirado de lejos esta problemática que ya es repetitiva. Yo creo que hoy también lo que hay que hacer es aumentar la representatividad de la institucionalidad en los barrios, en los lugares donde nosotros vemos que sea conveniente. Yo creo que hoy toda buena aventura le hace falta a la institucionalidad que llegue siendo contundente, y no compañitos de agua tibia de que hoy llega con una actividad y se desaparecen, sino que hoy sigan haciendo esa fuerza en los barrios, en las comunidades donde en realidad nosotros nos merecemos. Yo creo que hoy vivo en un barrio bastante complejo, pero yo creo que en el día a día lo que nosotros siempre pedimos y miramos son que los niños salen a las canchitas o al barrio a querer jugar un ratico, pero con ese temor de no poder jugar más de 10 minutos porque lastimosamente les toca entrarse. Yo creo que hoy hay que mirar cómo nosotros mitigamos esas situaciones con hechos contundentes de la institucionalidad hacia los barrios y hacia esas personas que en realidad lo necesitan. Y mucha atención televidentes porque en la mañana de este miércoles se registró un aparatoso accidente de tránsito donde están involucrados un vehículo de carga pesada y un motociclista, quien llevó la peor parte, pues el vehículo le pasó por encima acabando con su vida en el acto. En las horas de la mañana se registró un aparatoso accidente de tránsito en el puerto de Buenaventura, en la avenida Simón Bolívar. De este suceso, una persona resultó muerta. Según el reporte, el motociclista no resistió las graves heridas ocasionadas por el vehículo de carga pesada al haberle pasado por encima. Los hechos se registraron a la altura del barrio Punta del Este, en el sentido Isla Continente. Los agentes de tránsito que hicieron presencia en el lugar iniciaron con las investigaciones pertinentes del caso, regulando el tráfico, que se redujo la movilidad por espacio de más de 50 minutos. La víctima mortal respondía al nombre de José Luciano Mosquera. Lamentable este hecho. Bueno, televidentes, y cambiando de información, luego de un recorrido realizado por la avenida Simón Bolívar y Alejandro Cabal Pombo, se estableció realizar la intervención en 15 puntos críticos para mejorar la movilidad vehicular en la ciudad. Luego de realizar un recorrido por la avenida Simón Bolívar y la carretera Alejandro Cabal Pombo, la autoridad, en materia de infraestructura vial en el puerto de Buenaventura, logró identificar 15 puntos como críticos que serán intervenidos mediante mantenimiento preventivo. Bueno, pues como todos saben, la nueva unión vial, Caminos del Pacífico, que tiene a cargo ahorita lo que es la recuperación y también el mantenimiento preventivo y correctivo de la vía, inició unos trabajos hace rato porque pues teníamos unos puntos críticos, como en Confamar, El Gallinero y toda la malla, digamos, lo que la corresponde a Cabal Pombo, que es zona urbana y suburbana. Y en la zona urbana, que corresponde del kilómetro cero, que es Hotel Estación, hasta Citronela, kilómetro 15, también están haciendo unos trabajos de mantenimiento porque teníamos unos puntos críticos. En estos momentos van a tener 15 puntos críticos que eran los más problemáticos que teníamos para la movilidad, pero ellos tienen la responsabilidad de seguir atendiendo esos puntos, todas esas situaciones. Incluso les hablé también de los sitios de inundaciones como en el semáforo de Mayolo, donde ya les comuniqué a ellos que hay que mirar cómo se soluciona porque nos está ocasionando ahí, cada vez que llueve tenemos unos problemas ahí y otros puntos. La fecha del inicio de estas obras Hacemos nuestra primera pausa para comerciales, pero enseguida venimos con más información aquí, en CLC Noticias. Regístrate en la línea WhatsApp de Viva Buenaventura, presentando una factura igual o superior a 80 mil pesos, y reclama tu bolsa ecológica, aplica condiciones y restricciones. En el mes de junio, gane Buenaventura y da agua con Sienten a Papá, comprando en el mismo día nuestro trío millonario, chance a partir de 2 mil pesos, más chance millonario, más doble chance de cuatro cifras, podrás ganarte una escaladora, una bicicleta, una loción original y, como si fuera poco, un sensacional Smart TV de 40 pulgadas. ¿Qué esperas para comprar tu trío millonario y depositarlo en nuestros buzones con tus datos personales? No esperes más y participa del trío millonario, aplica en términos y condiciones. Cuidar de ti está bien, pero hacerlo, mientras te divierte, está mucho mejor. Todos los domingos, 8 y 30 de la mañana, en la entrada principal del Centro Comercial, ¡Viva Buenaventura! Agenda este mes y compartamos juntos. Ya no vamos a tener riesgos de que de pronto nos electrocutemos nosotros o los niños y, pues, no se me van a dañar los electrodomésticos, porque, pues, como estábamos pegados así, pues, no bien, sino, era pegados, pues, con la puerta de allá que viene. Entonces, era peligroso para mis hijos y para mis niños porque se me dañaron las cosas. Entonces, ahora yo estoy muy agradecida con Celsia porque ya estamos seguros, tranquilos y no vamos a tener problemas. Celsia, la energía que quieres. Vigilados y por servicios. ...bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno, sigan tanto. Quédate en el Valle. Lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Televidiantes, gracias por seguir en sintonía con nosotros y les contamos que en operativos en dos sectores de la zona rural de Buenaventura, uniformados hallaron 10 laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta de base de coca. En la operación no se lograron capturas. Diez laboratorios para el procesamiento de pasta de base de coca en el departamento del Cauca fueron ubicados y destruidos por parte de la Armada Nacional. La operación se desarrolló en el sector de Limones y en el sector de San Antonio, zona rural del municipio de Guapi. Eran utilizadas por grupos ilegales para la elaboración de procesamiento de la pasta base de coca. En la verificación de los 10 laboratorios, hallaron en su interior 2.482 galones de insumos líquidos y 1.135 kilogramos de insumos sólidos para el procesamiento de la pasta base de coca, así como 400 kilogramos de hoja de coca ya procesada. Con estas operaciones, la Armada de Colombia afecta las economías ilegales de las organizaciones de narcotraficantes que delinquen en el Pacífico colombiano y se lucran del narcotráfico de las drogas ilícitas. La estructura y los insumos fueron destruidos de manera controlada en los lugares de los hallazgos de acuerdo con el protocolo establecido. Y con el fin de brindar la información completa de lo que ha sido el trabajo del Centro de Memoria Histórica, se rindió un balance a nivel nacional y Buenaventura fue una de las sedes donde se dio esta información. Wilson Ospina nos amplían todas las noticias sobre este hecho. Nos encontramos con Edwin Arias, quien es el director nacional de Memoria Histórica de Buenaventura. Coméntenos qué es el Museo de Memoria Histórica y qué es Memoria Histórica. Bueno, buenos días a ustedes por invitarme a este espacio tan importante para toda Buenaventura. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues yo soy el director del Museo de Memoria de Colombia, que hace parte de una de las direcciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, que está liderado por nuestra directora general María Gaitán Valencia. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, que recoge cinco direcciones, está precisamente el Museo de Memoria de Colombia, que en estos momentos se está construyendo en Bogotá. Y hoy estamos en Buenaventura porque hemos extendido por todo el territorio nacional lo que hemos llamado la territorialización del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y hoy estamos desde cinco territorios, desde cinco lugares diferentes en todo el país, contándoles qué es lo que hemos hecho desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, en esta rendición de cuentas, pero sobre todo contándoles nuestra apuesta estratégica para el 2023, en lo que se necesita que se dé desde el gobierno del cambio. Esta rendición de cuentas es particularmente importante porque estamos contando lo que se hizo en todo el 2022, pero sobre todo contarles de la estrategia de territorialización que tenemos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y nuestras apuestas estratégicas para este periodo que inicia con el gobierno del cambio. En esta rendición de cuentas pudimos abarcar desde los diferentes territorios en los que estamos, en las cinco ciudades, contarles a todo el país lo que se ha hecho hasta el momento, pero sobre todo nuestra apuesta decidida en la construcción de paz, en la construcción de un mejor país y de esa potencia mundial de la vida. Gracias Wilson, y también se dialogó con una mujer de Buenaventura, cuya tragedia reposa en el Centro de Memoria Histórica. Soy una madre, tengo tres hijos, no sé si soy viuda o qué, porque mi esposo está desaparecido ya hace casi 13 años, hace 19 años asesinaron a mi hermano, soy víctima de desplazamiento forzado, y pues en estos momentos con la violencia que está viviendo Buenaventura, estamos, como se dice, siendo víctimas de confinamiento en el barrio. Precisamente en la madrugada estuvimos con una alteración de orden público, vivo en el barrio San Francisco, entonces la situación está muy compleja en la Comuna 7, y pues es muy importante que el Centro de Memoria Histórica tenga todos estos conocimientos de las violaciones de los derechos que la población estamos viviendo aquí en Buenaventura y en el resto del país, porque para nadie es un secreto que la violencia ha persistido, y no solo aquí en Buenaventura, sino en todo Colombia, entonces es muy importante que el Centro de Memoria Histórica tenga dentro de sus archivos toda esta violación de derechos que venimos viviendo la población. Evidentemente, si les contamos que el representante de la Cámara, Milton Angulo, fue el ponente de la ley, con la cual exime de algunos regímenes tributarios a los empresarios que se asientan en Buenaventura. Es por esto que nos dio a conocer qué tanto se ha avanzado en esta ley. No, Oscar, usted sabe que siempre he tenido toda la disposición de ayudar a mi ciudad, esta ciudad que me ha dado todo, y por eso hoy día vine a participar de este debate para informarle a la comunidad bonaverense los avances que ha tenido esta ley, que fui el autor de mucha valía para el municipio. Desafortunadamente no ha avanzado en algunos temas, pero esperamos que sí. Bueno, la historia de esta ley fue sancionada por el presidente Iván Duque el 9 de julio del año 2022, va a cumplir un año, y donde crea un régimen especial tributario para Buenaventura. Eso es lo que quiere decir que las empresas que lleguen a Buenaventura en los primeros cinco años van a pagar cero impuesto de renta, y en los cinco años, su siguiente, van a pagar el 50%. Esta ley se crea con el propósito de generar empleo, pero sobre todo, generar un bienestar económico en la ciudad, y más Buenaventura que un puerto estratégico para el país, esta ley es fundamental para su desarrollo económico y social. Desafortunadamente, el gobierno distrital no ha generado la promoción necesaria para que los grandes inversionistas vengan a sentarse a Buenaventura, y así esta ley pueda generar empleos y recursos al distrito. Pues es lamentable esta situación, esperamos que con esta convocatoria, o esperamos que los próximos, o el próximo gobernante, genere una actitud positiva para que esta ley no quede en anaqueles, sino que le genere un bienestar a la comunidad, ya que es el único medio que tiene los bonaverenses de disminuir la tasa de desempleo, que cada día es más alta, y también el municipio, de percibir nuevos ingresos, tanto en el impuesto de industria y comercio, como también en el predial. Televidentes, y mucha atención, porque la gerente de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, SAP, ha denunciado intimidaciones, y hasta el robo de una de las llaves de válvula por parte de actores armados, y esto ha interferido con las maniobras que permiten que el agua llegue hasta las casas, principalmente, las que están ubicadas en los sectores altos. En los últimos días se han incrementado los casos de queja por el presunto irregular servicio de agua en el barrio Antonio Nariño. En su defensa, la gerente de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura ha manifestado que esto se debe a las acciones intimidantes de actores armados en contra de su personal. Lo que pasa a Antonio Nariño no es un caso aislado de toda la situación que se viene presentando en el distrito de Buenaventura. Todos sabemos que tenemos una situación de orden público que se viene presentando en diferentes sectores de la ciudad. Hoy estamos a la puerta de una situación con el barrio Antonio Nariño, con personal, digamos, ajenos a nuestras actividades que tienen en su poder la llave con la cual se abre y se cierran algunos elementos del sistema de acueducto. En este sector, específicamente al interior del barrio Antonio Nariño, nos ha sido imposible poder sectorizar el servicio para que todo el barrio pueda contar con el suministro de agua en los horarios en que estaban acostumbrados. La acción de los actores armados tiene perjudicada a las familias principalmente ubicadas en las zonas altas de este sector. El servicio está llegando, pero efectivamente se está yendo hacia las partes más bajas del barrio. Las partes más altas no han podido contar con el servicio, no nos permiten el ingreso al barrio y se ha presentado una serie de dificultades. Hicimos la semana pasada un acercamiento con el líder del barrio, el señor Guisamano. Estuvimos en compañía de la Hacienda y Recorrido para volver a entrar y volver a retomar las actividades acostumbradas, pero fue imposible. Es tanto que a nuestros funcionarios como a esta persona también fuimos amenazados y nos tocó desplazarnos del sector. La situación se ha agudizado de tal forma que no nos permiten el ingreso ni siquiera con carro tan. Solo se espera que esas personas que han retenido la llave para abrir las válvulas puedan reflexionar viendo el daño que ha causado principalmente en su propia comunidad. Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales, pero enseguida retornamos con más información aquí en CNS Noticias. En el mes de junio gane Buenaventura y Dagua con Sienten a Papá comprando en el mismo día nuestro trío millonario chance a partir de 2 mil pesos. Más chance millonario más doble chance de cuatro cifras podrás ganarte una escaladora, una bicicleta, una loción original y como si fuera poco un sensacional Smart TV de 40 pulgadas. ¿Qué esperas para comprar tu trío millonario y depositarlo en nuestros buzones con tus datos personales? No esperes más y participa del trío millonario. Aplica en términos y condiciones. Cuidar de ti está bien, pero hacerlo mientras te divierte está mucho mejor. Todos los domingos 8 y 30 de la mañana en la entrada principal del Centro Comercial Viva Buenaventura. Agenda este mes y compartamos juntos. Esto es para que vivas esto es para ti. Ya no vamos a tener riesgos de que de pronto nos electrocutemos nosotros o los niños y pues no se me van a dañar los electrodomésticos porque pues como estábamos pegados así pues no bien si no era pegados pues con la puerta de allá que viene entonces era peligroso para mis hijos y para mis niños porque se me dañaron las cosas. Entonces ahora yo estoy muy agradecida con Celsia porque ya estamos seguros y tranquilos y no vamos a tener problemas. Celsia, la energía que quieres. Vigila los super servicios. Bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno si dan tanto. Quédate en el valle. Lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Yo ya compré mi chance millonario y tú cada día más crece nuestro acumulado y yo siempre voy a la fija. No dejes perder la oportunidad de poder ser uno de nuestros grandes ganadores del chance millonario. Tú puedes ser el siguiente. Gracias por seguir con nosotros televidentes y les contamos que el director de planeación distrital Harold Satizábal es uno de los pocos funcionarios que ha generado comentarios positivos luego de un control político por parte del consejo distrital quien resaltó el informe que entregó el jefe de esta cartera. Comentarios positivos tuvo la presentación de Harold Andrés Satizábal jefe de la oficina de planeación distrital durante el informe en la sesión de control político en el consejo de Buenaventura El mejoramiento a la ejecución del plan de desarrollo en el 2022 y el notable desempeño en la cuestión de proyectos de regalías fueron algunos de los temas expuestos. Un buen balance un proyecto cualitativo y cuantitativo muy bien estructurado y que allí nos permitió hacer unas preguntas en términos de la actualización catastral el POT y qué es lo que falta qué es lo que falta y al terminar cómo en qué porcentaje se va a cumplir el plan de desarrollo distrital. Entonces estamos en eso citando a cada uno de los secretarios para los que nos digan qué han hecho en el cuatrenio en su cartera. Sí, viene un informe muy bien estructurado con algunas con algunos puntos críticos en lo que tiene que ver del plan de desarrollo y ahí le hicimos las recomendaciones de acelerar en términos de que puedan avanzar y que ojalá el plan de desarrollo al finalizar este 2023 se pueda cumplir en un alto porcentaje y lo más importante que llegue la satisfacción a cada uno de los bonaverenses tanto en la zona urbana como en la zona rural. Un avance significativo y repunte en los indicadores se han logrado en la ejecución de los proyectos en el periodo del año 2022-2023 permitiendo brindarle a la comunidad beneficios con obras de gran impacto. En el día de hoy hemos dado una exposición muy amplia al consejo distrital frente al seguimiento del plan de desarrollo distrital pero también particularmente en cuanto a los proyectos de regalías cual ha sido un cuestionario que nos han enviado previamente y que ha tenido un buen desarrollo en el día de hoy afortunadamente los concejales lo han mirado de manera positiva primeramente lo relacionado con el plan de desarrollo en el seguimiento hemos podido mostrar que en el 2022 pese a las situaciones que se vieron en el 2020 y el 2021 pues en el 2022 ha habido un buen repunte lo demuestran los indicadores de la plataforma KPD de DNP y eso que significa que nos estamos estabilizando de que digamos a nivel administrativo cada una de las dependencias está mejorando significativamente y que ese impulso nos va a permitir Dios mediante que en este año 2023 también continuemos mejorando son 27 proyectos con recursos de regalías que se han aprobado en el gobierno de Víctor Hugo Vidal Piedraíta actualmente el distrito de Buenaventura está ubicado en el rango superior dentro de la calificación que hace el Departamento Nacional de Planación en temas de regalías con un puntaje mayor que el promedio departamental y promedio del país llegamos a la parte final de este noticiero amables televidentes esperamos que haya sido total agrado para ustedes gracias por elegirnos y recuerden continuar con toda la programación del canal Tele Bahía una venta en el Pacífico que no se han aprobado en el Pacífico y el Pacífico de la Comunidad